y yo bienvenidos a cel de prezo de guay lo vamos a empezar después de mucho tiempo así que no va partidita modo normal no me quiero complicar la vida y esto lo tengo un poco alto así que sería disfrutón a que podéis dejaros de fondo mientras hacéis otra movida y quiero ver que se esté grabando bien todo correcto ahí está seguramente haga pausas en las cinemáticas porque ya sabéis que esto tiene mucho copyright y voy a intentar saltar me lo de todas las formas posibles vale de calidad del vídeo 2k así que vamos a tener mejoras gráficas respecto a la nintendo switch ahora las veréis se nota poco seguramente pero he hecho todo lo posible para que se vea mejor veis las luces y todo se ven genial las sombras las zonas oscuras son más oscuras obviamente y esto debería escribir lo no o no tiene copyright esta escena no sabemos qué escena va a tener igual no lo de la gotita cuando cae en la piedra seica sé que tiene así que tocará que pausar ahí pero esta no lo sé bueno ahí está el mar no que se despierta por fin después de larga siesta es andaluz y les digo fijaros los reflejitos y todo esto se puede escribir no verdad así vale pues lo vamos a escribir ahora veis fijaros espectacular le he puesto un poquito de azul shading sé que se ve muy plasticoso si se pone al 100% así que no es plan de ponerle 100% pero un 5% un toquecillo ahí de azul shading así que está bien de modo amiibo que se llama y bueno como veis la piedra roja por tema de copyright coge la piedra shaker debería ser azul no? te servirá de guía ahora te has salido de tu letargo a ver todas las opciones de poner movidas azules en rojo las he activado por qué? porque así podemos disimular un poquito y que no nos meta en la hostia eso es un gamepad de toda la vida vale ahí tenemos la piedra shaker mi pregunta es cuando trajeron al link aquí y le dejaron? luego como salieron? haciendo el bug este de ir por la pared no me acuerdo como se hace lo he visto pero no lo sé ejecutar eso como todo igual que el nuevo truco de ir flotando por el aire tampoco lo sé hacer pantalón viejo let's go por cierto el último streaming que hice de celda brazo de wild intentando pasarnos la meseta iba muy mal y era por una opción que tenía de fijar los fps a 30 y en 30 fps en pc se nota mucho más que en consola vale ponemos aquí tremenda me voy le ha pasado el código de barras vale esto se puede skipear no verdad? pues nos tragamos tremenda cinemática de open the door así que lo he dicho el primer episodio 2k mejor que en la switch y espero que lo valoreis y espero que lo valoreis con un liquor que disipara las tinieblas que eclipsan hirule ha llegado el momento de cumplir con tu destino vale pues allá voy si me dejas salir de aquí fijaros los reflejitos en las paredes eh bastante fresh diría yo me voy a poner la otra cosa esto nunca me lo pongo así de primeras es como un pijama no? y botitas por cierto no me acuerdo como se activan los botones traseros pero me he puesto el mando scuf porque vamos a abusar del glitch como se hacía? era back tal vale espero haberlo hecho bien por cierto otro mando de easy smx que se me ha reventado el joystick izquierdo siempre el fallo es el mismo eh el joystick izquierdo se va a la puta ya sea el eje izquierda derecha o el eje de arriba y abajo pero acaban fallando y el de nixi gaming también me fallo así que no es la la maldición de los mandos de nintendo switch de los jcon sino que también pasan estos mandos así que tener cuidado tener cuidado porque luego en el caso de nixi gaming les escribí para preguntar oye que que me pasa esto con el joystick de mierda vale esto está yendo como el culo el joystick derecho a ver ajustes sensibilidad de la cámara rápida entonces porque me va así de lento ah bueno va normal bueno eso ya lo investigaré fuera de cámara no os voy a estar aquí rayando con exquisiteces que ya sabéis que las cosas te pones a hacer ajustes a toquetear todo y se te van las horas y al final dices a que he jugado he jugado a las opciones del juego eso pasa mucho en los juegos de pc esto para que lo empujo concretamente ni idea vale podemos saltarnos a la conversación con este man eso lo tengo claro y de hecho lo voy a hacer quiero rusiarme la meseta lo más rápido que se pueda a ver entre comillas porque quiero conseguir colos quiero conseguir cosas vale pero no le vamos a chorizar la manzana porque si no nos da la brasa en plan eh ladronzuelo no se que me vale verga señor vale primer colo este es fácil sencillo y para toda la familia si mira colo no se si hace transmisión en tweets porque lo que no quiero es que se me pete fijaros los reflejos y todo una gran mejoría gráfica a ver se puede mejorar más pero tampoco nos vamos a poner exquisitos y ya me parecía raro que fuese a tirones en el último stream porque esto me lo mueve de sobra de muy de sobra además ahora mismo estamos grabando en 2k jugando en 2k y va sobradísimo así que calla señora que tengo que explicar una movida en el mapa que aparece en la piedra sheikah en la piedra cual y esto de aquí vale pues luego le haré caso cuando me apetezca he venido aquí porque hay flechas vale o debería haber flechas esto no es el templo del tiempo no era me colado el caso es que vamos a necesitar flechas no recuerdo para qué pero hubo una situación en el streaming anterior que intenté grabar esto y dije necesito flechas pero para qué era no recuerdo mejor tener que no tener no a ver este boco vale hay que hacerse los controles arco viejo arco viejo flecha de madera he encontrado más flechas no verdad me voy a quitar la porra la porra la porra fijaros los bokoblons un hd los cabrones esto lo estaréis viendo que flipas en youtube espectacular voy a seguir rompiendo jarrones por si me dan flechas cosa que debería haber pasado pero no es el caso vale voy a probar el truco vale menos mal el que hay aquí ah que es un agujero pensaba que había algo girando ahí fijaros mi vista hasta ahí llega vale pues puesto el botón de la flechita de la cruceta abajo en el botón scoops lo puedo mantener y spamear el B vale esa es la movida por eso es mucho mejor jugar a este juego con un mando así que por cierto estoy usando el mando ese de colorines de easy smx que era scoops os acordáis que me dieron dos uno se me jodió el joystick izquierdo por el tema del drift y este es el otro de hecho este mando se lo dio a un familiar y se lo cambié por uno de nixi gaming ese de las lucecitas que en pc no me sirve vale osea los de easy smx me valen para pc para emuladores y tal pero los de nixi no los de nixi supongo que están más pensados para switch únicamente aunque ese que estaba usando era para pc pero bueno no se seguiré probando mandos a lo largo de mi vida como soy yo me gustaría probar los de power a los de pd como se llamaban pdp etc no que mi idea es probar todos los mandos baratos fijaros tu que tonteria es un capricho tonto si si pero nixi en teoría también tiene tiene licencia de nintendo no osea no debería tener drift aunque si los de los mandos de nintendo ya de por si tienen a la larga no te va a pasar de primeras el tema del drift pero con el uso y con los días hacer mi caso que acaba pasando veis esto de color rojo hay una opción que se puede activar y es precisamente para para saltarse el tema del copy vale de todas formas la cinemática toca que saltarla yo lo siento mucho pero bueno imaginaros que sale de aquí la torre seica que no se le va para arriba una escena espectacular veis esta escena se puede saltar no creo no parece no si vale pues la saltamos todo lo que se puedan omitir hay que omitirlo y aquí va a caer la gotita y nos va a dar algo no si no se nos desbloquea el mapa no de la meseta de los albores hay que a la gotita toca que esquipearlo yo lo siento temas de copyright vale ya tenemos el imán facilito vale accedo los módulos con este botón está acabado por culo esto lo escalará o es muy tocho en otros celdas ese escaloncito no lo hubiese escalado aquí no sé si se va a apreciar en el vídeo pero las texturas de estas piedras ojo se nota que están en hd ostias ostias soy gil bueno así es como no se juega vale a ver que no me acuerdo de los controles al final me mata esta cosa se murió todo para un tornillo pues comida no tengo no hay unas escaleras por aquí si hay al acabar el templo en la sala o sea el santuario me cura con la mierda esa de del símbolo de la valía tiriririririri Me equivoco los botones, chaval Se podían poner Pero claro, eso hace falta una versión más actual Se podían poner los botones de Xbox Con un mod Pero vuelvo, insisto Eso es para las versiones más nuevas A lo mejor versión diría que es esta Por el tema de que puedes cambiar los gráficos Y todo eso Vale, aquí hay otra cinemática que tocará que escapear Yo lo siento Vale, que nos dice un man Al superar la prueba Habéis demostrado que sois un antártico aéreo Gracias Gracias por la info Símbolo de la valía Vale, ya tenemos uno Es que Va perfecto Ahora va flama Y todo por una configuración de mierda Un botoncito Marca la diferencia Meseta de los albores Es que suena hasta música Del rey de Hyrule Es que No saben disimularlo de Nintendo Pero claro Si eres nuevo en la saga No te enteras de un culo Oye, ese candiel me lo podría dar Que sí Que esta estructura seica Que eran muy listos Que lamian el culo al rey ¿Qué te va a contar el propio rey? Nos quiere estafar Nos quiere dar la parabela Si hacemos los cuatro santuarios Pero ese no era el trato Vale, me puedo teletransportar a la torre Eso ya lo sé Pero queremos buscar Kolog Y progresar un poco A ver, esto lo puedo Elevar y hacer así Y que se rompa Y me da una flecha Menos de una piedra Un poquito de ámbar Allí me darán más flechas Y hay otro cofre ahí Y pescados Lubina de Hyrule Esto es lo que nos va a hacer falta Luego O sea, estaban aquí Todo el rato Y esto que es un puentecillo Para que podamos cruzar Pero no me interesa Me interesa esto Me encanta que los cofres Se pueden abrir por cualquier parte No hace falta estar En un sitio concreto En la parte frontal Le hago una patada Yala Vale, esto va a ser peligroso Eh, no se ha reventado Lugina asada Manzana asada Y una flecha Oye, rompete, ¿no? Esa es A ver, ¿se puede cambiar de módulo? No, todavía no Aquí no hay nada Esos cofres Nunca supe cómo se cogían Pero luego ya me dijisteis Que se podían coger con Con el módulo ese de hielo Vale, aquí otro colo Facilito No Vale, aquí ya sería Entretenerse demasiado Vamos a ir A donde nos ha dicho El man Era aquí Y ya marcamos Los santuarios Te desmaterializas Espectacular Vale, aquí estaba el man Todo el rato Feliz Navidad Vale Ajá Ajá Eso lo digo yo Vale, vamos a marcar aquí Un santuario Ahora cuando se quite este man De en medio Buscaremos el otro Ahí está Y aquí Adiós Vamos primero al de abajo Que está más cerca Y luego ya miraremos Que tendré que buscar en Google La receta de la casaca Fijaros La iluminación Ya solo por eso Vale muchísimo la pena Vale, hay que hacer el truqui Que se me olvida O sea, yo esta vez Sin la casaca No voy a ir A los otros templos A casa santuarios Bueno, bueno, bueno Aquí se nos puede liar Ojo, cuidado Resorte ancestral Oye, la rana ha desaparecido Hija de su puta madre Vale, ojo, cuidado Con ese guardián Que es el que se activa Y no queremos Cagarla Santuario de Azip Azip me lo paso Omitir No queremos copyright Secretos culinarios Recuerdo que subí Un video guía De recetas De este video game Vale Aquí tenemos que Skippear Gotita Vale, ya podemos usar El módulo El módulo de los amiibo También Eso lo haré Fuera de cámara Seguramente O no Quien sabe Es que luego la cago Pongo un amiibo Que no es Y me salta el Pona Y luego ¿Dónde meto a Pona En la meseta De los árboles? No puedo Por eso Tocaría que hacerlo después A ver esto Como es Hago así Hago asado Y hago así No había dos tipos De bombas distintos Era por aquí Todo el rato Entonces El camino a secundario Allí Aquí debe de haber Un cofre Esa es Mandoble de viajero Mejor que las ramitas Va a ser Vale Este santuario No hará muy difícil Podría hacer lo principal Pero siempre hay que Hacer lo secundario También Aquí te ponen La bolita esta Como pista En plan Fíjate lo que se puede hacer Let's go Y no te haces daño Es particular Otro Amber Vale Esto si fuera Michael Jordan Haría así Vale Teníamos de las cuadradas También A ver Chequeatela Hay que dejar Que ruede un poco Si no nos falla todo Vale Otro skip Aquí Donde nos dan Otro símbolo De la valía Copyright No queremos Insisto Vale Segundo simbolito Lo tenemos Y escapeamos esta Saldrán El man ahora A darnos la brasa Oye Porque no carga Vale Ya está cargado Vale Continuamos Aquí se puede poner Una bombita No Pues la ponemos Se me ha hecho de noche Y todo por pausar ahí Oye Bueno Enemigos no queremos Sobre todo Si no tienen Algo que ofrecernos En planas más guapas No me jodas Vale Lo que voy a hacer Es lo siguiente Chequearos esta Esto de valiente Si seguramente Esto vamos De lo más valiente Que he hecho Debería pillar Madera Para el tema De Hacer fogatas No Es que ahora mismo De noche Cualquier cosa Nos revienta A ver Chequeate esta La del truquillo Es que es una maravilla Manteniendo un botón trasero Y spameando el B Es super fácil Vale Pero que arma Tengo yo Que pueda romper Árboles Ninguna Vale Allí tengo una fogata Perfect Vamos a buscar El jabalí Para pillar Carne de casa Vale Vamos a descansar Hasta mañana Y debería mirar La receta Así que si me disculpan Voy a pausar Vale Tan fácil Como carne de caza Lubina Y las Vallas ignias Así que Precisamos De la carne de caza Que por eso Necesito yo el arco Fruto de árbol No había huevos En los árboles En plan nidos Y tal Una rama Oye Los controles No me acuerdo mucho Pero se ve espectacular Os quejaréis Un poquito de cel shading Ahí Para que parezca Que tiene ray tracing Que se puede poner ray tracing Pero claro Para que tenga Potente gráfica Ahí está el gorrino Oye, oye No te pires Esta mi flecha Ahora cual gorrino Era Oye, acertaré una bala O flecha Vale, ya la hemos liado Están todos los bocowlings Mirando para aquí Por silbar Bueno, hemos perdido Un par de flechas Bueno saberlo ¿No? No les puedo robar la comida A estos giles A ver No os flipéis Por cierto La sensibilidad Del joystick Me sigue apareciendo Poca Algo tendré Que tocar Toma Esto por venir Que a que vienes Gil A ver Armas Vamos a descartar Alguna Porque la porra Es mejor Que una rama Por ejemplo Ya que estamos aquí Vamos a pillar Este colo Vale Ya tenemos Tres semillas No sé No sé si implicaría Eso Tres huecos Cosa que dudo Vale Ahora los jabalices ¿Dónde están? Jabaliz Where are you? Necesitamos Carne de caza Escucho un gorrino Oye Mi flecha Aquí Bueno Supondré Que aquel Será posible De matar Se ha aislado Bastante El solo Ya ha desaparecido Ya ha desaparecido Ya ha desaparecido Pues nada Jabaliz fantasma Jabaliz fantasma Por suerte Aquí hay un colo Tanata 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 Tan Vale Escucho Jabalí Estoy haciendo Justo lo contrario A lo que hay que hacer Que sería No hacer ruido Vale Como se ha agachado A uno Así Ah Mi pregunta Es el jabalí ¿Dónde está ahora? Se piran Y no se les ve más Vale Allí hay uno Como se daba saltitos Esto es así Se les podrá hacer ejecución Como si fueran enemigos normales No, ¿verdad? A ver si puedo recuperar la flecha Al menos Que no estamos como para tirar Que se van Si o si Los cabrones Una setita Para las penas Para las penas del jabalí Aquí no me quiero aventurar mucho Porque había un petrarroco De esos ¿No? Te pueden reventar Y por cierto Muy fail El análisis del tráiler Porque No se veía mi ratón Y cuando decía Mira Fijaros Aquí hay una pinga dibujada No se veía por el tema del ratón Pensaríais a qué se refiere Bueno Darle vuelta a vosotros ¿No? Que la miel Era la polla Para hacerse Vigor ¿Dónde puede haber un jabalí ahora? Un pájaro Una ardilla Las ardillas cuentan Como carne de caza No creo Me gustaría tener un caballo Para ir más rápido Zeta sigilosa era Si Como ya me acuerdo Por los colores Flor sigilosa Debería tomarme una Para Pillar al jabalí Que ya ni les escucho Me han vacilado tanto Que no sé ni dónde están Ahí está el colo El colo Pana Buscamos jabalí Buscamos jabalíes Buscamos jabalíes Cuando lo que debería hacer es teletransportarme otra vez a El santuario Y empezar la búsqueda Y empezar la búsqueda Y empezar la búsqueda por ahí Vale, esto había que quemarlo Vale, esto había que quemarlo Voy a llevar esto Vamos, que flipas La antorcha es necesaria ¿Verdad? A ver Así quemamos esto Y ya pillamos otro colo Hostia, me quemo yo también El escudo Buko se ha quemado Me cago en todo Es el nuevo escudo Bueno, ahora no tengo escudo Y el escudo Me va a hacer falta Para hacer snow Me gustaría darle un par de espadazos A un jabalí Y ya está Pero ahora mismo es que no hay Escucha un pajarito Ni un puto jabalí Ahora Antes había un montón Ni uno Eso ya son colo No Aquí vuela Petrarock Solo pido un jabalí Y luego ya vamos a por las setas Esas Las vallitas Estas también eran la polla Para la resistencia Te podías hacer brochetas De eso Bueno, estos sonan a cerdo También Oye, esa carne de allí No será carne de caza Pero estará ya cocinada Cuando ustedes hagan lo que quieran Carne de caza asada Maldita sea Oye, que tienen puntería Vale Vale, suficiente Me voy al santuario de la vida Respawneamos Lo que va a hacer ¿Por qué no? No 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 a ver si a la segunda va la vencida. si tuviese la parabela sería mucho mejor. voy a intentar no hacer ruido. a ver si aparecen los pinches jabalises. allá arriba hay un colo, el cual vamos a pillar. ya que no pillamos carne, por lo menos pillamos colo. hay que estar atentos al entorno. aún así te ven los cabrones. ¿Hara no veo ni uno? vale, lo tenemos. ya nos podemos ir a donde era. a este santuario de aquí. porque la casa estaba por allí cerca. vale, vale. tenemos carne de caza, lubina. nos faltan las. las vallas. vallas igneas que se llaman. que eso si no recuerdo mal, estaba cerca. había como un puente por aquí, no? vale, entonces es aquí. voy a ir por donde el templo del tiempo. más o menos. vale, vamos a continuar. lo del atardecerio en este juego con esta iluminación es una cosa. espectacular. fijaros las sombras. aunque voy a descansar hasta mañana, como es obvio, para que no me aparezcan bichos por la noche. muy chillen. por cierto, este es el único juego que le permito tener un volumen alto. porque se escucha mucho el ambiente y mola. si fueran tiroteos, obviamente hay que bajarlo. vale, es allí donde estaban las. las vallitas, no? ahí al lado. por aquí no hay colo. lo que corre. esas son las vallas. vale, vale. luego para cocinarlas, donde puedo cocirlas? cocirlas, cocinarlas, lo que sea. voy a llevar todas. vale, ya tenemos unas cuantas. vamos donde estaba el viejo, que era por aquí. así no me mato. aquella casa es. ¿os acordáis en el episodio fail? aquel. que por cierto, la miniatura creo que la voy a dejar. solo que le añadiré lo de 2k en el título y la miniatura. para que lo gocéis. ¿os acordáis que me tiré como media hora intentando escalar esta montaña de mierda? ya había que ir por aquellos montículos. que está pensado para eso. ¿esto que es? tapa de cacerola en Messi. vale, esto ya sabemos como es. a eso venimos. me bugueo. vaya ignia. esto me lo voy a llevar. yo lo siento mucho. ¿qué tiro? una rama. esto también me sirve que flipas. ¿dónde estaba el señor? allí. creo que se ponía ahí sentado por la noche. no. vale. creo que hay que descansar aquí hasta la noche. primero voy a hacer. coger. el platillo. de Luisillo al gordillo. a ver qué era. era esto. coger. casi me lo como sin querer. dos o tres de estos y una lubina. eh. vale. y ahora aquí descansar. ah no. viene ahora. a su ritmo. cuántas flechas. tengo ocho. madre mía. soy rico. un poquito de carne de ave. bueno. aprovechando. también voy a pillar unas manzanitas. que si hubiera voltereta. que si hubiera voltereta. cosa que espero que en el tears of the kingdom haya. que le de dos veces al B. y haga voltereta. te estampes contra el árbol y caigan las manzanas. eso estaría guay. de hecho es el primer celda sin voltereta. he cocinado esto. toma. cazaca forrada. ms. ms. bocadillo de chorizo. claro. esos enemigos son los que me reventaron la otra vez. no. no tengo espacio. ah bueno. se va la puta. hay que me caigo. ah. para aquí cuidado que me ven. vale, ¿dónde es el siguiente escaloncito? aquí está pensado para subir por aquí a nivel bajo no bueno, eso pasa por mirar me resbalo ahí, despacito ah, me tiran piedras ¿esto qué es? set a route, ahí veloz uf, casi me caigo vale, ahí hay otro escaloncito claro, tú ves esta montaña la primera vez y dices ¿cómo voy a escalar yo eso? estamos tontos pero sí es la idea con estos escaloncitos así, poquito a poco descansas y otro poquito incluso algún saltillo sí que se puede hacer había una técnica tirando un árbol, paralizándole y no sé qué omitimos de hecho el paralizador te lo dan aquí ¿no? a ver, me voy a poner la casaca ya que para eso la tengo tiro vale, aquí se viene otra pausita ¿no? que nos dan el paralizador gotita que cae de cum paralizador vale, y ahora paralizame esta vale, me equivoco de botón oh, Wingardium Leviosa vale, ¿cómo se hacía para desparalizar algo? había que apuntarle también vale, esta piedra no la puedo paralizar a ver, podría pero no me sirve de nada sería la siguiente la paralizo ahí y ahora ahí vale, el camino principal es ahí como es obvio cague hay que paralizarla después ¿no? para que no caiga otra el martillo tengo que tirar algo el martillo sirve que flipas ¿qué puedo tirar? una antorcha que tengo dos vale, dejamos eso paralizado ahí escudo de viajero ya por lo menos es un escudo y una tapadera de cacerola voy a pillar esta martillo de hierro oh no, se me va a romper la antorcha no me interesa se me rompa esta anda que soy Gil dadle con la antorcha sabiendo que no es un arma vale, otra pausita aquí 50 minutos de episodio let's go vale, tercera nos falta una nada más y no sé si había colos en la parte de de la nieve seguro que sí de hecho me suena a uno pero era de colocar piedrecitas ¿no? había una serie de piedras en forma de círculo y faltaba una así que vamos a investigar ¿no? ¿qué car? vale, por aquí no parece ser el camino principal ni mucho menos a ver, la cámara podemos hacer un salto podemos hacer dos y tres incluso vale, aquí no paso frío lo cual me da tiempo para pensar aquí había enemigos si no, no estaría esto bueno, no les hace ni mierda a ver, ¿dónde estaban los puzzlecillos? ese tío tiene un escudo que me interesa oye, que me mata y me mata vale, no puedo luchar contra ese por lo menos con estas armas pues nada, primer pillamiento te ponen ahí la X en el mapa en el mapa de la vergüenza aunque no hay almas que pillar así que no me interesa saber dónde muerto quiero buscar el puzzle y en esto se nos va a ir mucho tiempo porque me suenan cosas pero no recuerdo dónde están vale, el santuario está ahí arriba ¿no? 100% y el puzzle que digo yo estaba como por detrás ¿no? no lo sé y como no lo sé let's go a ver, era bastante visible a ver si desde un punto alto lo veo debería ser aquí abajo esa es esto lo que sería en Twilight Princess es una zona donde excavar con el lobo claramente claramente no es buena gente bueno, más o menos ¿no? que tiquismiquis tiene que ser ahí semilla de color ya tenemos 7 ¿eso cuántos espacios de alforja son? cuidado de skate tararara tararara así es como se rompen los escudos debería ir de una hostias casi me dais debería ir de una por el escudo que dicen que no se rompe en todo el juego pero yo juraría que si se rompía lo que pasa es que tenía muchísima defensa y cuando se rompe ya no hay otro aquí nos daban el módulo de hielo como es obvio santuario de tit 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 o no aquí si que había enemigos nos guansotean bien módulo de hielo este es el que menos uso de siempre a no ser que te obligue al juego pero por lo general bueno este por lo menos tiene poca vida luego hay como 40 santuarios de la fuerza y te salen distintos niveles pero el mismo enemigo niveles de defensa porque te revienta vale otro símbolo de la valía sería el cuarto let's go let's go yo me pondría un corazón más que le den por culo a la stamina prefiero tanquear es que hay enemigos que te meten un cachiporrazo ya habéis visto que te revientan así que creo que esta vez voy a tirar por corazones normales luego los santuarios que haga falta el sensor de movimiento ya los haremos los dejaría ahí marcados pero no los puedo hacer porque no me acuerdo como activar la movida si se pudiera con el joystick pues bueno pero hay que hacer una movida extraña a la cual haré te estaré inspirando en el lugar donde confluyen mis cojones vale vamos a pillar cositas ahora sí que tenemos libertad entre comillas aquí me congelé como un hill la otra vez y voy a volver a pasar por supuesto no hay una sin dos es que me siento más seguro con la parabela nada palmamos no vamos a pillar este cofre no voy a caer en la misma de la otra vez ya hemos hecho lo que hay que hacer ahora toca que pirarnos a ver como se activaba el mapa vamos a aquí no sería el punto más cercano hay que ir al castillo del templo del tiempo como se llame templo del tiempo y ya nos dan por fin la parabela y nos podemos tirar de aquí vamos a pillar un corazón luego ya el camino natural sería hasta Jatelia pero hay que explorar cosas no vamos a rushear el juego y ya está no vamos a hacer una no hit haciendo todo lo obligatorio y ya está fijaros la iluminación espero que lo estáis que lo estéis gozando con el vídeo en 2k 1440p porque la distancia he dibujado y todo es mucho mejor que la switch y ahora que he corregido el tema de los frames va a 60 perfectos hay algún tironcillo por tema de shaders aún así están todos descargados y no debería pasar pero nada es perfecto ahí tenemos tremendo secreto que me lo tenían ahí guardado debería estar más atento al tema de los peces a ver todo así cofrecillo por cierto nos hemos dejado la camiseta de nintendo switch ¿verdad? pero aquí nintendo os paga a vosotros o a mí ¿verdad? pues ya está la den por culo a la camiseta pero había otras cosas que nos interesarían los dlc no recuerdo dónde están y fijaros que hay ceguillas no de todo la máscara de majora era para que los enemigos no te detecten ¿no? o sea me podría pasear entre guardianes que no me ven dime que se respawn a las flechas por dios sí espectacular pues nada ya sé dónde venía por flechas pocas pero menos es cero ¿no? ahí está la diosa sé que lo inteligente sería tirar por estamina pero sudando al final la estamina depende de cuántos cuántas brochetas de esas de vigor tengas y la vida un poco igual de hecho a ver si me acuerdo la receta esa que te daba más corazones creo que era carne hierba de hirule y algún pescado ¿no? estoy aquí arriba date prisa y sube 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 hasta la nube bueno la idea de este vídeo es que lo veáis que de muchísimo asco y la idea de poner el disco duro externo para grabar es para despreocuparme de de la capacidad del del disco duro principal porque de eso vienen los tirones en los vídeos de la capacidad del disco duro y este juego me lo mueve de sobra entonces problemas cero dios como se ve esto chaval vale vamos a hablar con el tito king de hyrule aunque seguramente haya que esquipear esta conversación vale pero en otro en otro vídeo que no queremos copy y este tampoco lo podemos ver la verdadera naturaleza de canon esa princesa es si la del título del juego ahí está la parabela por cierto en los trailers del tears of the kingdom no se ha visto ni a Mipha ni al otro ni al periquito habla con Mipha vamos a hablar con Mipha aunque no se si explorar un poco más la meseta de los albores aquí no había otro pantalón allí puede ser ese cofre yo soy el vocablon HD chaval vale vamos a abrir vamos a abrir esto seguramente son otros pantalones idénticos pantalón y liano a ver ah no esto me dan tres de defensa bueno bueno pues ya sabéis este pantalón y liano es mejor pensaba que era el mismo vale algún col ojo algo que hacer aquí posudando.com yo creo que no me voy a centrar en los col si los encontramos bien y si no que los den por el cul los quichis ala de que ese ojo de que ese manzanita eso lo bueno y estas hierbas son vamos muy clave porque son un ingrediente que usamos para hacer un platillo que sirve para aumentarnos los corazones nos pone corazones extra pero claro para eso vamos a necesitar un montón de flechas un montón de carne un montón de peces me llevaría todas las setas que tiene el señor este en la casilla de allí por detrás hay un montón de de setas vicorizantes esto lo podré estallar con esto si pero la recompensa yuca bueno dos lubinas vale nos piramos de aquí es de noche debería acampar pero sudando.com vamos a que el colo de ahí aunque no tengo flechas para hacerlo a ver no no tengo suficientes flechas no las estoy fallando todas a ver pasará por mi cara uno dos tres he desperdiciado siete flechas pinches colo son una puta plaga vale donde hay una torre cercana sé que por la noche no vais a un culo pero eso es la gracia de los shaders y de el efecto cel shading que es más real por la noche si no hay nada más que la luz de la luna pues esa es la luz que tienes está la cosa como por ahí con antorcha bueno aquí se están pegando ¿eh? ¿qué vas a hacer tú de qué? ¡pum! vale nos han dado comida pero no les hacía falta que les ayude si ahí van sobradas a ver un caballito no estaría mal pero lo que estaría mejor y ahí hay un caballo es un jabalí es un jabalí a buenas horas no si encima me pegará el cabrón no hombre que te quería quitar el arma pendejito bueno todo lo que hay aquí no tiene sentido mierda me he equivocado de botón bueno pues corro corro como Forrest Gump vale veo una torre pero está muy a tomar por el culo no hay una más cerca una banderita encima de esas banderas también suele haber colo me estoy dejando guiar por mi corazón pero me van a reventar por aquí aquí seguramente hay algún tipo de cofre interesante de DLC o algo no joder con los keys las murciégalos bueno yo sudando.com necesitamos desbloquear mapa mirar atalayas un poquito de todo y lo voy a mirar en internet donde se conseguían las las armaduras especiales etc aquí si me subo vale es por ahí ya te van por culo necesito un arco mejor para ese aquí lo inteligente sería dejar un simbolito de una hoja en plan aquí hay un color lucierna sigilosa sigilosa losa esa luz amarilla que era un trozo de dragón no puede ser ah no caían como estrella de la luna aquí había un color debajo del puente aunque no sé dónde me habré saltado como 50 santuarios hasta llegar aquí vamos a mirar el color ahí está si fijaros allá al fondo me he dejado uno mucha cosa bueno ahí hay una posta vamos a intentar llegar a ella es por el otro lado cierto y vamos a ir haciendo puntos de por lo menos de teletransporte aunque no sean atalayas como tal pero bueno son teleports que siempre están bien luego de este vamos a hacer el otro santuario y vuelvo insisto si tienen movidas de movimiento lo dejamos para otro día porque tengo que hacerme movidas para poderlos hacer a ver que voy a llevo para que sea uno de estos de lucha de nivel altísimo y me avanzo ten bueno no parece no es de estos de imán claro ahí habrá un cofre y tendré que escalar vale y esto ahora como le hago va a ser muy cutre de hecho estaba bien de primeras y ahora hay que mover esto hasta allí esto no llega a ver si puedo hacer así la del tetris no llevar las tres sería imposible a ver ahí está puzzle para niños cuidado que voy que paso ¿por qué no se engancha? vale esto es lo que vamos a necesitar tendré que hacerlo todo desde aquí a ver ahí está perfecto claro esto ahora desde aquí no voy a llegar esa es esa es vale pues otro simbolito de la valía let's go vale otro santuario más sería el quinto hola cargando bombas remotas vale y el otro que he hecho mención ¿dónde está? máscara singular ahora me van a dar todas las misiones extra vale ¿qué hago yo mirando el mapa? vale yo he venido para acá ¿dónde está el puente? que sin el puente me pierdo vale ahí está el ventiladorcillo el molinillo bueno ¿qué es tan mierda? si no tengo flechas suficientes como que me dan mucha rabia alguna misión extra más por favor gracias vale ¿dónde estaba el otro? desde el puente era visible era aquel pues lo vamos a hacer también puto puto yo voy tirando el imán por si acaso siempre me dejo cofre de esto de metal si mata una cabra se me cae el pelo o sea me hacen bullying uy tremendo de hacha no voy a tirar nada ya volveré si me hace falta ya sé dónde hay un hacha que seguro que encima respawnean corre link corre link corre link 2k oye el vídeo espectacular ¿no? estoy flipando yo con solo ver el resultado de los filtros y todo esto vale el santuario está allí no sé yo si habría que cruzar ese es el santuario de las florecillas ¿no? de las mujeres a toloca que decía oye no me pise las flores puto desgraciado eh y si ayudamos a Terry hostia esta señora ya han dado vale vale rupias tenemos cero flechas podría comprar voy a vender el rubí es que no sé es que no sé igual el rubí me hacía falta para algo bueno ya iremos viendo no quiero nada Terry vete a tomar me darán carne me darán carne de caza así que mato a la cabra vale no es el santuario de las flores lo que voy a hacer es arriesgarme a ir por el río así despacito y luego después de hacer el santuario regresarme con teleporte aunque no sé si voy a llegar porque estamos yendo a contracorriente no parece no parece que llegue me voy a ahogar cien por ciento si me ahogo es para un neocercano no llego que triste qué triste vale me quitan un corazón pero como tenemos uno extra nos vale cien kilómetros de cavern let's go voy a dar la vuelta por el puente a no ser que haya otro santuario aquí vale allí hay una torre podríamos ir luego a por ella y a este man le podríamos tirar y que nos dé el caballo oye este no era Adolfo Hitler si es Adolfo era Adolfo Hitler que suena Dios los colores chaval o sea fijaros la diferencia es brutal no y es el de las flores no me pises las flores hijoputs vale hay que buscar el caminito creo que te daba de hostias si te pasabas pisando flores hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque estos cabrones te saltan a las flores y cuenta como culpa tuya a ver a ver bicho déjame en paz esas tres florecillas ahí en medio estaban puestas a moracer vale a ver si no hay que usar porquería de movimiento vale hay que usar el hielo ¿no? oye ¿en serio no vas a trepar eso? hostia que se puede pasar por debajo aquí ah bueno ah vale se queda estancado esto buena vale y esto también para mí que lo he visto y quien se lo encuentra se lo queda un ópalo ópale bueno aquí ¿cómo le hago? digamos que hago así y que hago chao y que hago así flechas de hielo bombita y ya está otro símbolo de la valía gratis a ver pausita ya tenemos ya tenemos vale ya podemos continuar si piso las flores me he hecho afuera ¿no? vale perfecto no hay que tocarle los huevos a esta señora que creo que te perseguía con una escoba lo comprobamos algo te acaba haciendo en plan como las gallinas de los celdas cuando las pegas se vuelve demoníaca ¿no? una y otra vez fijaros suena música hasta de Gandalf ha montado un pollo y ya está pensaba que te pegaba dios si si nos mata ¿no? final de la partida puede ser nos ha dado de hostias o a saber que nos ha hecho si nos ha quitado un montón de vida que cabrona pues nada veníamos con la vida a tope y ahora hemos pringado por pisar unas flores vale vamos a la atalaya ¿no? debería curarme ¿con qué? no lo sé con manzanitas y si cocino manzanas que me dan bueno ahora miraré creo que sabía un pastel de manzana puede ser bueno otro man con misiones secundarias receta de la realeza nos vale verga ¿no? a ver necesitamos manzanitas frutas pochadas me las voy a zampar de hecho debería hacer más porque luego pasa lo que pasa frutas pochadas son tres corazones pero bueno de hecho una manzana te recupera un corazón y ese plato de tres manzanas te recupera tres no lo sé rica ¿dónde hemos dicho que estaba la atalaya? allí detrás pues ya no era era aquella de allí un caballito estaría guay pero es que los caballitos estaban en la zona de los guardianes y no es agradable hay mucha malicia ¿no? como para ser un sitio normal no debería haber ahí una atalaya también hay de no break looks false y manzanita recuperando las manzanitas perdidas sí en mi opinión estamos avanzando demasiado y pocas atalayas y santuarios hemos visto un pozo era el de eucarina eh coger ¿qué? espada oxidada tiro la porra esta claro las espadas oxidadas tienen mucho ataque pero se rompían de dos hostias ¿no? era el problema este río no sé yo hasta qué punto lo podré pasar el caso es que parecen ríos cortitos dices bueno la resistencia me da pero no casi te interesa más buscar un sitio alto como ese intentar cruzarlo con parabela porque esto fijaros una vergüenza vaya hostia me ha dado vale ¿dónde estaba la torre? estábamos cerca ya ¿no? hostia caballos pero eso son jodido de domar no tienen los calzoncillos como calzonidas vale veo torre veo un santuario ahí veo caballos veo un puzzle ecolog puede ser pip 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 vale ya tenemos 10 hasta 999 aún quedan y eso está quemado alrededor no me interesa pillarlo entonces vale recuerdo que en mi primera partida hace ya años aquellos tres árboles que veis allí que son un puzzle de esto de dejar todas las manzanas iguales la cagué y yo seguía jugando las manzanas esas no respawneaban ni ni se arreglaba entonces no había manera de hacer ese puzzle entonces dije los 999 que los den por culo porque si me ha pasado aquí a saber en cuántos más sitios me habrá pasado el tema de que se pueden joder los puzzles de las manzanas tenemos ahí dos árboles iguales y este hay que dejarle igual pero si coges una manzana que no es ya cagaste podría haberlo intentado ya por despecho vale estas dos las puedo coger una y dos esto de aquí también y supongo que esto de aquí esa es bueno era como la típica cosa que me quedo por hacer en su día fijaros la iluminación del atardecer es una maldita locura y cuando pasa una nube por encima tuya igual y hace literalmente de noche bueno que vienen los bichos estos estos bichos no tenían armas guapas esa lanza seguro que está guapa el santuario de aztec aztec aquí te lo pasas vamos a ver un poco en qué consiste y si consiste en algo que vale parece que es normal pero si necesitamos movimiento que puede ser que pase pues ahí ya cagamos cagamos o se hace el truco bomba ese ya no lo sé hacer ni el truco bomba ni nada de los nuevos oye y para girar esto como es así vale el cuenco este me lo tendré que llevar ¿no? aquí pillamos otra aquí lo que hay que hacer es dejar esto aquí ah vale primero tengo que dejar una bola ahí y luego ya darle al botón pero como dejo una bola aquí así no te caigas ahí está casi cae y nos fuimos esto es muy del templo del del pozo de ocarina vaciar el agua y que se desbloquee un atajillo vale pues otro símbolo de la valía ya tenemos tres ya el siguiente imagino que será para esta mina vamos a ir alternando vamos a ir alternando porque si no vaya coñazo todo el rato esta mina a ver ¿dónde está la atalaya? ahí hay otro santuario es que me estoy perdiendo ya ¿dónde está la atalaya? nos hemos desviado aquí porque hemos visto el santuario pero quería ir aquella ¿no? aquí el santuario y la atalaya estaba cerca ¿no? es aquella de allí no esa no es bueno las atalaya son son mentiras no existen era aquella de hecho me estoy pasando un montón del sitio principal pero bueno estos brezos igual ¿no? perderse buscar santuarios tal no sé qué aquella atalaya necesito protección contra el fuego había un mod para cambiar las las armaduras o los trajes visualmente por otra cosa por ejemplo el traje de fuego había un mod que era para ponerse Dark Link pero claro vuelvo a insisto no sé instalar los pinches mod porque ya hay mod de modificar a Link para que sea el de Tears of the Kingdom con el brazo verde y todo eso pero ¿cómo se instalan? no lo sé de hecho no es un mod normal como en otros emuladores que simplemente cambias algo de una carpeta y ya está vale aquí necesitamos flecha de fuego aquí no hago nada pero hay ruinas en la ruina suele haber cofres de los DLC pero no estoy seguro vamos a mirar esta y si no hay nada nos miramos ¿dónde? pues a donde haya que ir en la historia que sería Jatelia quiero hacer santuario del juego pero no quiero hacer el cien por cien vale aquí se puede hacer movidas colos ¿no? pero buscando piedras ¿y dónde está la piedra? árbicho que pisaba que ese eléctrico estamos buscando una piedra para hacer este puzzle ¿que dónde puede estar? no lo sé siempre suelen estar entre estos y los bajos altos escondidas hola ¿qué hace? cuéntame lo que ¿qué hace? es que a saber ¿por qué se hagan estas de aquí? pinche spool de Skolog bueno y si no sudando.com y ya está igual es aquí claro te ponen esta que no corresponde a ver aquí en esta sala no creo que sea era aquí ¿no? Kolog número 11 y nos fuimos en una cada mala una con la nota rápida no dieron la de a ver bicho deja mi pan que pesado vale había que traspasar cierta montaña sí o sí que era la montaña partida pero es que dicha montaña no la veo esa que tenía en la cúpula dos santuarios que era una típica montaña de Japón que por cierto en el The Witcher 3 también está esa montaña o esa copia de esa montaña esto nos daba vigor también ¿no? vida aquí tiene que haber un santuario por la ley de mis cojones porque esta posta no la he visto y si hay posta hay santuario eso es que va así ¿eh? ¿veis? posta en el del pantano posta que te fijaste posta sí y nos fuimos en una acabamos la una ¿cuánto llevamos episodios? un par de horas vale 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 esto se puede llegar a complicar digamos que hago así digamos que hago así digamos que hago así digamos que hago así pero bueno puedes puto trepar esto pero bueno este chico es tonto y que es el perfecto si no no lo hace odio gastar flechas imagínate gastar flechas para esto habrá que pillar el cofre ¿no? es metálico no creo si no no flotaría lo hacen a posta para que uses el el controlador esto del hielo cague ahora voy a intentar hacer lo resto esto esto es en serio oh ¿qué ha pasado? y ya se ha muerto ¿no? ya no aparece más aparece allí 3, 2, 1 esto es un chiste y se va a tomar por culo es que de verdad a mí me están grabando algo veis es que lo del hielo nunca se me ha dado bien un oculón ancestral eso es pasta así que ni tan mal para hallar aquí un poquito de skate hay una parte secundaria aquí ¿qué hay aquí? ¿merecerá la pena? o es pura mierda merece la pena a ver a ver ¿qué puedo tirar? esta tomar por culo a ver está afuera está afuera no me digas no me digas ¿qué hay que hacer entonces? digamos que voy haciendo skate con esto me cago en todo chaval bueno voy a comer un poquito ah bueno cura media pensaba que curaban un corazón entero bueno algo así ¿no? let's go ya tenemos para un simbolito más había que pausar ahí seguramente me metan copyright porque me he colado ahí pero bueno let's go cargando 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 un pelín más porque estamos grabando si no vale otro santuario más estamos cada vez más cerca de nuestro objetivo que sería estos son los huevos que decía yo ¿no? ahí está bueno esto se hacía tortillita ¿esto qué es? bulbo robusto el caso es que veo caballitos ¿eh? podría intentar pillar alguna vale aquí la atalaya sí que se podría pillar ojo como era vale pues ya tenemos un caballito seguramente seguramente no se haga el definitivo ni mucho menos que te calmes bicho vale veo un montón de santuarios por ahí estoy volviendo para atrás o es cosa mía aquí ya hemos estado claro la atalaya que decía yo era aquella ¿qué haces? eres tonto si me hicieras caso al joystick vamos a intentar pillar aquella atalaya que seguro que es lo primero que debería haber hecho aparte no hay agua los bucoblin en caballo te cagas let's go a ver si el caballo se queda y no se pida por ahí de hecho esta es la primera atalaya que vemos justo al salir de la meseta pero claro como está escondida detrás de este pedro vale facilita quito ahí caballín de hecho hay hasta cofre aquí no no me explota encima lanza de soldado que puedo tirar otra porra llevo la espada buena no debería llevarla debería llevar cualquier porquería picos gemelos espero que esto se esté viendo en youtube que flipas que digas hostias así sí crack vale let's go momento gotita y mapa oh wow un teleporte y ahora momento gotita hay que cortarlo oh wow espectacular no fijaros esta era la que había que pillar me he dejado un montón de santuarios lo tengo ya clarísimo porque por la parte de la derecha de la meseta de los albores hasta el río ahí hay unos cuantos vale y ahora gracias al localizador de santuarios que es lo que nos faltaba nos va a evitar y nos va a avisar de donde hay fijaros las patillas que lleva el patilla bufanda este clink clink claro eso lo que nos faltaba vale donde está el caballo ahí ya que nos ha traído que nos lleve y ya rebañaré los santuarios que falten a ver estás quieto al mapa habría que cruzar por aquí e ir por el camino si es que había camino todo el rato a ver donde hay un caminito que me lleve hasta un puente para cruzar el río vale ahí parece ser que hay un puente aquí hay un pool de color bueno y un petrarrof también a ver si no me cargo al caballo que esa es otra claro el petrarrof lo que va a hacer es impedir esto ¿no? que caiga ahí la piedra hijo de puta ¿veis? lo sabía puto petrarrof o sea ese es su cometido va a darnos este color pues si lo sé ni lo intento vale ¿dónde está el caballo? aquí pues nada nos han ahogado la fiesta todo está milimétricamente pensado luego la gente que diga no es que es un mapa vacío o un sitio o no sé qué está todo más pensado que en el forcepoken aquí me choco con todo ojo que bueno te vas a matar como una ramita que saltas ay dios mío este caballo es un drama hay que ir hay que ir por aquí el puente en verdad nos hemos saltado bastantes cosas porque creo porque creo que por aquí sí que estaba la máscara de Majora o algo de eso eso era en la campiña de Hyrule yendo para el norte donde está el castillo de Ganondorf vaya yendo para para allá por el medio donde estaban todos los guardianes que no son pocos bueno después del directro entre comillas miraré a ver si puedo mirar mis propias guías para buscar armaduras y cosas porque nos van a hacer falta también tiraré un poquito de Amiibo si no ahora tiramos si nos sale Pona la podemos registrar oh wow se viene el ventilador un poquito de ámbar viejo aquí no sé muy bien qué hacer pero bueno yo salto hago cosas y me paso el santuario vale ya tenemos cinco por el culo de la inco y ahí ya esa postura le he dado tremenda hostia pues nada voy a intentar hacer así como era ajá un poquito de cositas ¿no? daño crítico oye a mí hubo ventajas ¿no? no vale qué más cositas un montón de filetes madre esto lo llevo a hacer antes para pillar la casaca túnica del tiempo vale qué más cositas un montón de comiditas joder encima con durabilidad nos dan mierda malditos pay to win a ver ahí está epona pues no vamos con epona donde hay una posta posta che boludo que hago que me pienso que el soldar sauce o algo le doy al botón L1 para atacar esto el de uno no R1 sería esto va a correr como su puta madre ¿no? 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 un montículo un montículo de mierda podrías correr vale había una posta después de aquel río es verdad es verdad que el caballo iba solo por los caminos pues le siguió este muy mal se me tiene que dar para no hacerlo antes teníamos la excusa de Petrarock pero para este 14 solo nos quedan 979 plantas a la bombilla claro ya está la atalaya que ha activado hace dos minutos lo que corre esta epona no es normal esto habrá que hacerlo ¿no? digo yo no me digas que toca que cruzar el río aquí no llego esto es una liada y todo para un color de mierda 15 semillas color venga va que llego dale celda dale aquí sí que recuerdo que había un santuario madre mía que caótica situación había un santuario por aquí arriba esa es y este caballo no va a cruzar el río ni harto de sopa bueno pues quédate aquí voy a hacer el santuario ese aquí molaría tener pues eso una cuerda tipo spiderman y trepar todo esto que no es poco clink clink híder a ver si no tiene caca de esta de movimiento esto es fácil se complica un pelín al final pero tampoco la gran cosa vale vale y esto vale y esto digo a ver si va a haber un cofre vale aquí cuidado fadilísimo fadilísimo ¿Y esto cómo se pillaba? Con imán, ¿no? No Bueno, no me acuerdo Y como no me acuerdo no vamos a estar aquí 3 horas Aunque ahí abajo hay algo Bueno, el sexto símbolo de la valía Ya serían 10 Los 4 del principio, 10 ¿Cuánto llevo de vídeo? 2 horitas Let's go Vale, ahora sí que se ha hecho de noche Pero noche de verdad Vale, Pona Vámonos Que tenemos que ir a registrarte Y no está cerca precisamente Aunque aquí había una apuesta ¿No? A la izquierda Dios La iluminación La iluminación, chaval Diréis, qué tontería Sí, sí, tontería También cambiar de la switch a la switch Es una tontería Es una tontería ¿No? Ole Claro, Pona no me dejaban ponerle el nombre que quiera Ah, pero no voy a tener dinero para registrarlo Bueno, esto para registrarlo va Vale Vamos a ver si vemos a Terry por aquí o algo Ahí está, le vamos a vender el rubí Que lo foquen El rubí, te lo voy a meter por el culo Ahora sí vamos a registrar al caballo Es God Ahora nos enseña a silbar Qué espectacular todo Vale, último Santuario Diría yo Que puedo hacerlo Aunque había que saltar desde aquí arriba ¿No? Para llegar Santuario de aju Vamos a romper esto también Ya que estamos A ver si con suerte nos dan Algún mineral carísimo Ámbar y sal Y por qué viene Pona Vale, este es con el este de hielo O un módulo Que se puede hacer así o desde abajo Y esto es todo, ¿no? Ah, no Ahí hay un cofre No voy a pillar Porque sudando.com Vale, aquí había que poner esto Y aquí esto Y aquí igual Otro más A ver si es así Esa es Esa es Esa es Pillo este cofre Solo por los jijis Tiene que ser algo así Luego aquí No, es que va a ser mucha movida No me quiero caer Quiero acabar esto Y chilling Nada de Esforzarse Vale, siete Que ni tan mal, ¿no? Una más Y ya tendremos para dos mejoras Un corazón Y un Un poquito de resistencia O dos de resistencia Ya se vería Cargando Vale, ¿dónde está Spawn? Se ve oscuro De diferencia de las sombras Vale, de aquí ya podemos ir a A Kakarrico Kakarrico Que es por aquí Recto No sé Me da como no sé qué Porque en todas estas ruinas Me pienso que va a haber algo De los DLCs Y a lo mejor luego no hay nada Escudo Vale, este Le descartamos y pillamos este Que tiene tres, ¿no? Es una flechita Ah, no son piedras Lo que tiran, ¿no? Es que me pegan Y por este camino Es donde estaba El desgraciado este De De los Kolog, ¿no? El de las maracas Si no recuerdo mal Dios Que inestable es este caballo Por cierto Y eso que tenemos afinidad máxima Vale, ¿dónde está? Ahí está ¿Os acordáis de este man? Él hizo musiquilla de mierda Con su copyright Ah, tú que te ríes Te mete una hostia No ha dejado carne Carne de caza Era más simple Que otra cosa Nos vende cosas Esto igual sí lo compraría Pero a 20 rupias Te lo va a comprar Quien yo te diga Vale, vamos a hablar Con este man Este es Aper Como a los Kolog Nadie los veo ¿O qué? Le han quitado Las maracas Claro Sin las maracas No hay No hay musiquilla ¿No? Las maracas De Opap Opap Ya voy a hacer Corrar Vaya gallina Y Pashaminino Eh, un respeto Vaya paliza Cracks Vistera de Bokoblin Oye, pues me han reventado Aquí están las maracas Y por qué no hago mortales Ah, porque salga otro botón ¿No? Como que Manzanita Let's fucking go Y una flecha Escudo de Boko Esa es la buena Vale, bueno Espérate Que voy a hablar Con este man Que este le sape A ver de De hueco ¿Cómo vamos? Podemos llevar Cinco arcos Espadas Haría uno más Y una de escudo Eso mínimo Ahí están Sus maracas Sí, yo te doy Los escudos Esto es lo primero Las musiquitas Hay que escapearla Porque ya sabéis Que tiene copy Todo tiene copy Vale, ya puedo llevar Un escudo más Más que nada Para cuando haya guardianes Reventándonos Todos los escudos Ah, vale Este es de armas Messi Ya no me dejo Hacer nada más Aquí Vale, pues habrá Que ir al bosque De los colos Bueno, podemos Llevar un arma más Y Un escudo más Ni tan mal ¿Qué hago? Me equivoco Los botones Corre Esa Z Sí que me interesa Porque es de vigor Para hacer Unos tremendos Brochetos Y aquí Debería haber Un puzzle Que seguramente Me lo he saltado Que sí Vale Se viene Santuario Que lo voy a hacer De primeras Porque es el santuario Que luego nos va a traer Aquí cuando queramos Había varios santuarios Uno era el fácil Y el otro Había que buscarlo Con misión Una misión De buscar a un tío No sé qué A ver, Epona Vamos o no O no vamos El santuario Estaba aquí No sé Ahí está Y luego ya Acabamos el episodio Hablando con Impa Oh no Santuario de combate Bueno, por suerte Tengo armas chetas Gracias a vos Admito Turup 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 Sí, pero con No te explica Que con mandoble No vas a devolverle nada Ah bueno Que es un tutorial Entonces sí Sí, tiene pinta De tutorial No, este Vale Lo mismo Pero para atrás A ver Un poco falso Porque no sabes Tiempo Pero se nota Que es tutorial Y también He cambiado los colores Al guardián Como veis Debería ser azul Vale Ahora hay que hacer Parry Este Que Mal Hostia Un arma de 20 Has dominado A la perfección Todas las técnicas De tal Sí, este es el primero El primer santuario De fuerza Luego ya Se vienen Las putadiñas Otro opalo De nombre Chu De chu Vale Pues otro símbolo De la valía Que los vamos a gastar Ahora 8 Ahora aquí Se pueden gastar Hay una estatua Pues esto no es Jatelia Ah no No hace falta Que sea Jatelia Es en Cualquier pueblo ¿No? Sí Diría que sí Aunque recuerdo Que en su día Me volvía Al templo del tiempo Porque ahí sí Que sabía Que estaba Vale Podemos prescindir De Pona Un poquito ¿No? Que se quede ahí Aquí ¿Veis? Esta estatua Con babero Vamos a gastar Una de resistencia Y otra de corazones Ahí está un pelín Y otro corazón En este celda Si que había más corazones ¿No? Que en otros Let's go Vale Ya me empiezo A sentir Un pelín mejor Vamos a hablar Con la señora De hace 100.000 años 10.000 años 100 años 400 años 1564 años Había una calamidad De canon En la que no sé qué Y no sé cuánto Vamos a poner aquí El color Y ya nos dejamos De leches Sale el color Y nos llevamos Todas las manzanas Así funciona No puede ser Tiene la piedra Seika Hostia Estos son Viejos cachondos ¿No? Maduritos en tu zona Aunque los Seika Tenían el pelo El pelo blanco Todos Da igual la edad Muy majos Es verdad Que la Impa Tenía una nieta Esta Un macho Pecho peludo Que hubo un man En un comentario De un vídeo Que fue el top De los mods De celda Breast of the White Que decía Que si hay un mod Para que estos dos Culien Y ya me quedé En plan Pero bueno ¿Por qué mis vídeos Llegan a niños De 5 años? Se llama Pae Vale Vamos a hablar con Impa Que tiene triple cojín Por fin Así es No me cuentes Historias La vieja Que cuando nos conocimos Dime ¿Me recuerdas? Esta es la típica tía abuela Que te dice ¿Te acuerdas? Cuando tenías medio año Y te daba el chupete Pues no No me acuerdo Los gilipollas No me acuerdo Acércate Link Por favor Hace 10.000 años Y después de 100 años Te acuerdas De lo que te dice Una princesa En serio Hace 10.000 años Vale Si viene cinemática Hace 10.000 años La tengo que esquipear Yo lo siento Si no Pues las reclamaciones A Nintendo 16 Y a Nintendo España ¿Por qué no le mandáis Una Nintendo Switch A Jink 999 Con el Zelda Tears of the Kingdom El Breath of the Wild Y le dais permisos especiales Para que pueda subir Los videojuegos Con cinemáticas Que pasó con Xenoblade Pasó con Zelda Pasó con Splatoon Fijaros el puto Splatoon Que va a disparar Pinturita Y copyright Vale Nos mandan a Hatelia Vale Los 4 puntos Las 4 tribus Donde están las bestias divinas La primera debería ser La del elefante Que es la facilita Bueno Nos marcan la aldea de Hatelia Necesitamos explorar más Eso está claro Aunque así Ya podríamos hacer El primer Templo Uno que sea facilito Bueno Templo Bestia divina Ya me entendéis Hace 10.000 años Vamos al cuarto De la waifu Vale Aquí había Coloch No hay movidas En este pueblecito Que sería buen punto Para dejar el primer episodio Ya sabéis Que este juego Es inmenso Y no se tarda Precisamente Un par de De horas En llegar Al primer templo Y que quede El juego En 4 o 5 videos Eso no va a pasar Así que nada Si os ha molado Ya sabéis Dejar un like Y yo pues Investigaré Lo que me falta Fuera de cámara Para configurar El tema del movimiento Y todo eso Y vídeo En 2K Espero que lo veáis Que flipas Eso es lo importante Y que lo disfrutéis Y dejéis un buen me gusta Hasta la próxima Crrrrrrrr Para existción Y Y